les damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión siempre es un gusto compartir con todos ustedes gracias por sintonizar este programa semanalmente lo hacemos con mucho amor y mucha pasión para todos ustedes José Balboa es músico productor musical y pastor de iglesia argentina junto a su esposa Miriam Vázquez es padre de cuatro hijos nació en la ciudad de La Paz Bolivia desde los ocho años de edad decidió seguir a Jesús en una iglesia fundada por su abuelo su formación musical comenzó en el 1994 en el instituto Adorat y hace algunos años atrás amplió su espectro al incurcijarse en el terreno de la producción musical les damos la bienvenida a nuestro invitado desde Argentina José Balboa cómo estás José gracias por acompañarnos es un gusto es un privilegio tenerte aquí en el programa hola cómo estás dios te bendiga el gusto es mío por el espacio que bueno nos brindan para poder difundir nuestros trabajos y bueno agradecidos a Dios por poder estar con ustedes gracias José ya eres parte de nuestra familia así que vamos a apoyarte a ti en todo lo que tú haces para la gloria del Señor dentro de la música hay algunas preguntas que posiblemente no sólo la comparte yo pero otras personas cuál es el proceso diría yo del pensamiento de un productor cuando se les presenta una canción una música pedazos de ideas cuál es el pensamiento del productor cuando se les presenta un proyecto mira primeramente cuando alguien se acerca con un proyecto siempre lo primero que uno piensa es qué hago hacia dónde apunto si le gustará no le gustará el cliente pero personalmente yo voy dejándome llevar por lo que voy sintiendo es decir a veces escucho una canción y dependiendo la letra me voy dejando guiar y en mi cabeza voy pensando qué sonaría bien qué podría agregar qué podría poner y de a poquito ahí me voy armando pero el punto principal lo que yo hago es cuando una vez terminado el trabajo fíjate que me pongo a escucharlo solito encerrado y esa canción me tiene que producir algo si es una canción más tirando al estilo worship entonces esa canción verdaderamente me tiene que incitar a conectarme con Dios cuando se logra eso entonces ahí yo recién digo bueno trabajo terminado y bien hecho si esa canción está con buenos instrumentos está bien grabada está bien tocada pero no ha logrado generarme nada entonces créeme que agarro y empiezo de cero otra vez porque ese es el propósito mío personal que yo hago así es que es mi forma de trabajar José que bueno abrir lo que es el pensamiento de un productor para las personas que están con tantas ideas y no saben cómo ponerlas todos en un orden que pueda producir algo maravilloso ahora qué haces cuando viene un ministerio y realmente la canción o el propósito de la letra o la melodía y la voz no compaginan ay mira esa es una parte muy muy difícil me ha tocado me ha tocado mira últimamente me ha tocado trabajar con una persona que viene con muchísimos años de trayectoria y me ha pedido hacer algo algo actual algo moderno con un sonido moderno y y yo le he dicho bueno perfecto lo hacemos pero el estilo que él tenía no encajaba con lo que él mismo estaba pidiendo no sé si me entendés él quería algo moderno pero lo que él quería hacer en cuanto a las grabaciones a instrumentos seguía sonando a a unos estilos ochentas o noventas entonces a mí fíjate que me ha tocado pensar y decir cómo le hago cómo le hago a una persona con tanta trayectoria decirle mira lo que hiciste no está adecuado para lo que estás queriendo hacer ha sido creo que una parte muy difícil para mí creo que la más desafiante porque te repito es una persona de muchísima trayectoria ha sonado muchísimo en los años en los ochenta en los noventa sus exitazos que ha tenido y y ahora cómo se para uno no que y decirle mira no 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 está del todo bien pero cuando no compagina en este caso a mí me tocó mira fíjate orar al señor y decirle señor dame gracia para poder hablar dame gracia para poder expresar lo que yo quiero decir y que la persona pueda entender realmente que lo que yo quiero transmitir y gracias a eso fíjate que he logrado ha dado resultado y cuando las cosas se van complicando así y lo único que le pido es al señor que la persona pueda llegar a entender si hablar hay que hablar muchísimo bien de buena forma pedirle sabiduría al señor para cada palabra que digas porque fíjate que nosotros los músicos tenemos un cierto ego que siempre está latente ahí no nos gusta que alguien nos diga nuestros errores no nos gusta que nos digan que lo que hicimos no está del todo bien entonces lidiar con eso es bastante complicado pero con la ayuda del señor yo creo que uno va a poder avanzar y seguir adelante José gracias por cooperar con estas preguntas que no estaban inicialmente en mis ideas y la suya pero qué bueno porque nosotros necesitamos escuchar de parte de un productor como el productor perdón va a percibir todo lo que nosotros les vamos a traer como proyecto claro, ese es nuestro trabajo nosotros escuchamos y más o menos vamos viendo para qué lado apuntar y vamos dando sugerencias de lo que podemos hacer ahora es muy sabio y yo les aconsejo esto a los que les digo siempre mira porque el hecho que uno sea productor no quiere decir que logre captar el concepto del cliente a veces no lo logramos captar y de repente estamos haciendo un trabajo y lo hacemos al final al cliente no le termina gustando pero no es porque nosotros seamos malos sino que el concepto no lo hemos logrado captar y si uno no logra captar eso entonces hagas lo que hagas nunca va a terminar satisfaciéndola al cliente yo siempre les digo mira si vos quieres hacer una canción de este estilo yo te la puedo hacer así pero vos si vos quieres te sugiero que vayas a otro lado con otro productor que esté más interiorizado en el estilo que estás buscando para que vos puedas estar satisfecho porque eso es lo que me interesa y bueno no todos lo hacen todos porque generar un poco de ingresos, trabajo, quieren agarrar y te lo hacen y al final el cliente termina yendo de productor en productor a otro hasta que al fin empieza a sentirse bien con lo que ha hecho pero en mi caso es así, yo me tomo el tiempo de decir mira si quieres puedes ir a otro te sugiero que vayas a otro que lo va a hacer muchísimo mejor que yo es más te recomiendo y recomiendo algunos que más o menos sé que pueden hacerle un mejor trabajo que yo José y también es importante los géneros hay un pensamiento de cómo proceder depende también del género que la persona quiere ejercer son tantas preguntas tienes que volver al programa pero bueno vamos a seguir contigo queremos conocer en qué momento empiezas en la música y se convierte en una pasión donde haces diferentes áreas de la música no tan solo productor pero bueno que seas tú el que nos cuentes mira el tema de la música ha sido muy interesante para mí yo desde chico tocaba nosotros bueno mi familia es toda nacida en Bolivia entonces desde muy chico yo tocaba la música folclórica con mis papás acompañándolos con un bombo el bombo es un instrumento autóctono de Bolivia y que se toca así con una especie de baqueta con un mazo al final y se toca y yo los acompañaba a ritmo así nada más por jugar pero después pasó el tiempo y esto fue a ver a mis seis años y después como que me olvidé lo dejé de lado pasó así hasta que bueno y fuimos a una iglesia yo había dejado totalmente la música si bien sentía cierta inclinación siempre con la música en la escuela me acuerdo que en las clases de música de acordeón yo me ponía la mochila al revés con toda la parte de carga acá adelante y hacía como que tocaba el acordeón y fingía cosas que a mi profesor le gustaban pero bueno nunca lo había tomado en serio como para estudiar pero a mis 13 años, 12, 13 años ya cuando estábamos aquí en Argentina yo iba a una iglesia y en la iglesia era una iglesia muy chica no más de 100 personas en esa iglesia había cantantes de primer nivel músicos muy buenos pero a la hora de el domingo llegado a la reunión ponían excusas para ir a servir en la hora de la reunión uno decía no porque anoche estuve hasta tarde y tengo dolor de cabeza no voy a poder servir y otro decía uno de los cantantes decía no, no me siento motivado para servir no, hoy no tengo tantas ganas y así ponían excusas, excusas, excusas y yo dentro mío decía pero señor ¿cómo estos con semejante talento no tienen predisposición de servir? y ponen excusas se hacen de rogar y yo dije bueno señor si algún día vos me permitís aprender música señor yo prometo que voy a servirte y sin poner excusas ese fue un compromiso que hice pero vos fíjate que después como que lo dejé porque no quería saber nada de la música a tal punto que mi papá me obligó mi papá me inscribió al instituto y me fui a las clases y a los 3, 4 meses uno ya aprende algo pero yo no aprendía nada ¿por qué? ¿qué hacía? me iba hasta la puerta del instituto esperaba que mi papá se fuera y de ahí agarraba le decía al profesor que me sentía mal y me iba y ahí mi papá pagaba las clases y yo me escapaba todo el tiempo y mi papá decía qué raro que no estás aprendiendo nada y yo le decía bueno es que el instituto al que me pusiste es muy malo muy malo y así tres veces cuatro veces se la hice y así estuvimos dando vueltas por un año y medio más o menos hasta que al final me dice mira José vas a ir a estudiar música le digo para papá no, no me gusta la música no quiero no, no te estoy diciendo que vas a ir no te estoy preguntando entonces le dije bueno está bien yo dije dentro mío voy a hacer lo mismo voy a escaparme otra vez y bueno no hay problema pero esta vez fue distinto porque esta vez me llevó al instituto y me dijo que te vaya bien en tu clase listo le di la mano me despedí él teóricamente se fue y yo me fui a la clase saludé al profesor y ahí hice la actuación de siempre le dije profesor sabe que me siento mal mejor me voy a mi casa con la intención de escaparme de la clase cuando estaba yéndome abajo ya saliendo a la calle contento para irme con mis amigos a los videojuegos o algo pasar el tiempo lo veo a mi papá de brazos cruzados así en la puerta del instituto ya me estaba esperando más o menos sabía yo apenas lo vi y dije bueno no dije nada y volví a clases entonces ahí sí tuve que tomar las tardes en serio sabía que mi papá estaba esperándome ahí abajo y fíjate que a partir de ahí sí lo tomé en serio estudié aprendí y desde ese entonces no paré de estudiar practicaba practicaba y bueno a los tres meses ya estaba tocando mi primer himno en la iglesia esa donde nadie quería tocar y así fue toda mi época de inicio musical esto lo ha sido a los 13 13 años más o menos pero fue así esos fueron mis inicios pues es un lindo testimonio aunque tu padre en esos momentos no lo hubiera visto de este modo pero nosotros ahora lo disfrutamos y aprendemos mucho de que cuando Dios tiene un propósito para la vida de nosotros no hay manera de salir de ese propósito o entras o entras al propósito claro claro uno no en ese entonces uno no entiende nada de propósitos como yo en esa época pero al día de hoy digo bueno el señor creo que ya me tenía marcado algo especial por ese camino por eso permitió que las cosas se den así y al día de hoy bueno soy de verdad soy totalmente agradecido por el privilegio que me da de de haberme dado ese don de la música porque realmente lo disfruto y expresar mi adoración a Dios a través de lo que él mismo me dio para mí es un privilegio muy grande háblanos de quiero conocer a Jesús mira quiero conocer a Jesús trae un un antes muy especial como te digo a mí siempre me ha gustado tener un grupito musical un grupito de rock yo quería tener algo pero el señor no me lo permitió y después fíjate que vino bueno palabras proféticas sobre mí diciéndome que el señor me iba a utilizar mucho en la música que voy a grabar y que me va a llevar por las naciones y todo eso yo dije wow amén señor m aquí acá estoy y automáticamente mira cómo es la humanidad de uno lo que realmente tiene uno en su interior yo automáticamente había pensado en la fama dije wow escenarios viajes hoteles son buen sonido conciertos multitudes wow dejéme aquí señor este en ese entonces no me daba cuenta yo pensé que estaba bien por el camino correcto pero no realmente no no era así eso pasó y después el señor me vuelve a hablar y me dice vas a grabar y vas a hacer y yo digo wow otra vez y nada seguían el tema de los viajes y todo eso acá adentro no me lo podía sacar este y encima me dicen te voy a contactar con gente que ya ha pasado por el mismo camino que tú pasaste que vas a pasar gente que ya está experimentada en esto y ellos son los que te van a ayudar y te van a guiar al proceso en el cual vas a pasar y fíjate que ahí a partir de ahí fue que entré a trabajar yo creo que ese es el plan de Dios porque también él cumple su palabra entré a trabajar a una productora de eventos y en esa productora de eventos hicimos eventos muy grandes acá en Buenos Aires Argentina por distintas provincias también y el cual he tenido privilegio de conocer a muchos cantantes adoradores que hoy día son muy conocidos desde los muchachos amigos de Mielsa Marcos Cristina Eclario Barrientos y todos los que te puedas imaginar los he conocido a todos y con cada uno de ellos he hablado y automáticamente vuelve a salir mi humanidad mi hombre mi pensamiento fue el siguiente mira voy a invitar a grabar a cada uno de ellos conmigo entonces así mi canción pega más así tiene más llegada y trabajé con ese pensamiento y vos fíjate que el señor no me permitió hacer nada de eso nada de eso y dije bueno enojado con Dios un poco y dije señor me dijiste que me ibas a usar que me ibas a dar contactos me ibas a dar esto que lo otro pero no pasa nada ¿dónde está? ahí fue que nace el proyecto Yeshua entonces ahí digo bueno señor entonces ¿qué hago? le hablé con al señor le dije señor ¿qué hago? ¿qué camino tomo? si me decís una cosa pero tampoco se da ahí es cuando el señor pone en mi corazón de hacer un proyecto pero con el fin de darle exposición a otros y no a mí y fíjate que es duro esto fíjate que es duro esto porque para mí fue muy duro saber que yo tenía que hacer algo donde el famoso tenía que ser otro el que figure tenga que ser otro y no yo entonces ahí dije bueno señor dame una estrategia dame algo y ahí bueno vi que todos se ponían a grabar todos se ponían a distancia videos colaborativos y dije bueno entonces vamos a grabar una canción y que seas tú señor el que me ponga las personas indicadas que merecen ser expuestas y que seas tú el que me vaya guiando direccionando para elegir a las personas entonces ahí yo ya tenía armada esta canción que es quiero conocer a Jesús es un cover de un artista brasilero y empecé a hacer la convocatoria y me empezaron a escribir videos mandar videos de distintos países México Estados Unidos España Colombia Bolivia Muchísimo de Argentina entonces se hizo una selección de todo eso tuve que producir toda la parte musical organizar grabar todo y que grabe cada uno los videos y todo eso pero el fin era el proceso era para mí más que en realidad hacer otra cosa porque yo tenía que hacer algo que tanto quería hacer pero lo tenía que hacer para otro sino para mí y el proceso del proyecto el propósito principal de este proyecto es eso este proyecto de Yeshua es eso reunir adoradores cantantes músicos que se quieran unir todos hacemos uno para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús pero donde yo José Balboa no voy a figurar porque no debo figurar por mandato del Señor tengo que hacerlo para otros así ha nacido el proyecto de Yeshua y de eso se trata Holy and Miracle Maker es otro de los temas que vamos a seguir desglosando en cuanto a la música pero para hacer una anécdota que interesante es que cuando uno va caminando en el propósito de Dios es que uno se va a dar cuenta a donde es que Dios nos quiere porque tampoco es a la forma nuestra es a la voluntad de Dios y eso hay que aprender a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios así es así es como te dije desde un principio cuando empezamos a hablar de Yeshua ha sido muy difícil para mí aceptar esto tener que entender que primero lo que tengo lo que soy siempre es para servir a otros antes que a mí y al día de hoy gracias a Dios lo hemos podido entender y lo estamos poniendo en práctica José ¿qué mensaje nos puedes regalar para la audiencia recuperando todo lo que hemos hablado y conversado sobre lo que le viene a la mente al productor y cómo el productor puede ayudar al artista o al cantante en este caso al ministro mira hablando así de personas que ya conocen el camino cristiano vamos a llamarlos yo creo que algo fundamental en el productor es entender bien el propósito y saber discernir si lo va a poder hacer bien y si va a poder captar la el concepto de lo que se quiere lograr y ser sabio para poder decir mira no lo voy a poder hacer porque esa es una realidad yo puedo llegar puedo tener muchísimo talento pero debo reconocer cuál es mi límite no puedo hacer todo bien pensando en lo que el propósito de la canción hablando así en todo este estilo worship que hoy día está tan por todos lados pero por sobre todo también siempre buscar de Dios en el sentido de que tenerlo presente en todo y no hablo quizás de leer la Biblia todo el tiempo sino que de verdad ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y hacer las cosas pensando que Él siempre está presente en todo momento entonces cuando uno logra ser consciente de eso ya tus actitudes van a cambiar ya tus pensamientos van a cambiar ya tu mirada hacia adelante va a ser distinta ya no vas a estar torciéndote a cada rato cada vez que se venga pero fundamentalmente es eso tener presente a Dios en todo lo que nosotros hagamos como dice proverbios y de esa forma todo lo que hagamos va a tener éxito animo a todos a que siempre sean conscientes de que el Espíritu Santo está a nuestro lado José muchísimas gracias agradecemos este tiempo que hemos compartido contigo ¿cómo te podemos contactar? mira estoy en mis redes sociales José con doble S guión bajo Balboa ahí pueden estar viéndome o si no en el canal de YouTube también José Balboa donde pueden escuchar las dos ediciones del proyecto Yeshua por esas dos vías de comunicación en las que más me manejo en cuanto a lo profesional después tengo mis blogs personales pero bueno por temas de producción estoy más por esos lados José muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado yo sé que este programa ha sido importante informativo para conocer más de nuestro productor José Balboa puede visitar nuestras redes sociales también nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más información nos vemos en la próxima edición de este bello programa gracias por acompañarnos en compartiendo la visión para todos ustedes bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ylen Enríquez les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com en la visión Gracias.